Un jugador con esas características físicas, ahora yo creo que Julián debe estar mucho más flaco, mucho más fuerte, mucho mejor en términos de pliegues, de grasas, de todas las mediciones que te tiene que dar y se ve que está más fino, está más armado para jugar en el nivel que está jugando. Además su técnica ha mejorado también. Hoy claramente se le vio, ahora, con mejores juegas, mejor juega, ¿no? Es que eso es lo último que yo quería decir. Una cosa es jugar ahí en este equipo, por más que sea de Moldavia, a nivel europeo, frente al Real Madrid y la otra es... Y mayor es la exigencia. Claro, obvio. Además, ¿qué jugadores de esta selección son capitanes en sus equipos? Eso me parecía bien curioso, pero los capitanes son un colombiano y el segundo capitán es Gustavo, ¿no? ¿Qué jugador es capitán en su equipo? No sé. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oh, Lóbulo! No tengo duda. Mi pregunta era, básicamente, me cuesta encontrar el largo... ¿Quieres que ya lo traiga ya? Faltan un montón de partidos. Y Durando queda tiene, Durando. Contra polémica, por lo tanto. Pero tú no querías a la Padula, después te enamoraste de él. Tú no querías a tal y te enamoraste de Kalens. Tú no querías a este y te enamoraste del otro. A ver, sácame un video, sácame un video, sácame un video en donde yo digo que Kalens no lo quiero. Kalens está en la selección desde el año 2015. ¿Pero qué te demuestra la titularidad de Kalens y la titularidad de López? Me demuestra que hay una consecuencia, una suma de horas, horas hombre en materia de entrenamiento. Kalens debutó titular con Perú y con Gareca con 200 entrenamientos o 195 con Perú. O 150, no sé el cálculo, pero calculo en cinco años. Sí, 200 prácticas con Perú. Hay una consecuencia de un trabajo de largo plazo. Tú quieres que un jugador nuevo se inserte en la defensa con cero entrenamientos. Bajo ese argumento, Lora debería jugar en el 2034. ¿Cómo? Bajo ese argumento, Lora debería ser titular recién en el 2027, 28. No, 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 porque Lora tiene un montón de entrenamientos. Lora está acumulando experiencia y ya fue a Copa América y ya jugó. Lora es el tercer lateral, ¿ah? O sea, si Corzo no seleccionaba, Lora no seleccionaba. Pero en selección para mí es, escoges a los mejores porque están bien. Pero Lora ya tiene entrenamientos y tiene participación en partidos oficiales. Pero para mí ese no es un argumento que me convenza de lo que estamos planteando. O sea, un jugador con más entrenamientos no necesariamente tiene que ser mejor que un jugador que juega la Champions. No, 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 hay varios aspectos. Hay varios aspectos. A ver, pero déjame, déjame. Quiero escuchar a José que todavía no... Pero dame un segundo. Un segundo, perdóname, José. Un segundo nada más. Hay varios aspectos. No centremos todo, así como yo digo que el tema de los entrenamientos es importante, no centremos todo en eso. También está la característica del jugador. O sea, en mi manera de ver el fútbol, por lo menos, Abraham y Kalens, los dos, hoy, hoy son más que Dulanto. Pero lejos. Ahora, me emociona que Dulanto ganara. Me encantaría que haga una carrera hermosa, Dulanto. Abraham suplete en el ganado. No, te digo, hoy día, Kalens y Abraham... No es suplente. ¿Qué importa que sea suplente o no sea suplente? Lo que importa... A ver, oye, Horacio, 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 a la acumulación de partidos. Abraham, en los últimos, no meses, años, viene siendo titular en Argentina. Todos los partidos. Y rindiendo muy bien, con reconocimiento de todo el mundo. Y ahora se fue, da el salto a Europa. De repente no entró por la puerta grande, pero claramente, técnicamente, desde la concentración, desde un montón de lugares, es mucho mejor que... Es mucho mejor que jugador hoy día que Dulanto. Y encima, maneja un perfil bajo que a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bueno. Déjame terciar un poco. A ver. Vamos con José. Sí, porque yo creo que al final, más allá de que algunos de nosotros no estemos de acuerdo, pero creo que al final llegamos casi a lo mismo. Y es que yo quiero aportar esto. Yo creo que lo principal es que hay que ver caso por caso. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que va a haber que ver puesto por puesto. Ahí discrepo contigo. Yo creo que no es lo mismo convocar a un delantero que su función es... A ver, lo voy a resumir así. Hacer goles que la de un defensa que tiene que pensar que tiene a un compañero al costado con el que tiene que congeniar y al que tiene que conocer. Que lo llamen... ¿El delantero no tiene que congeniar? Sí, pero no tanto. Porque se la puede buscar solo. De hecho, la padula ha demostrado que se la busca solo, pero lejos. Lejos, ¿ah? Se la busca solo. Y se la busca solo en Italia y se la busca solo acá. Y respondiendo a tu pregunta, no solamente. Tienes razón, pero mayormente se la puede buscar solo y no pasa nada. Y si falló un gol, lo falló y no pasa nada. Ahora, un defensa, sobre todo central, comete un error, puede ser un gol en contra. Ahora, yo creo, y en ese sentido, para un poco apoyar también lo que dice Diego, es que hay que ver puesto por puesto. Porque, por ejemplo, Lora es una tercera opción. Entonces, es una tercera opción, pero viene a ser casi la segunda porque Corzo está lesionado. Entonces, es como una... Ya, lo voy a poner así y esto no va en perjuicio de la calidad y del potencial de Lora. Pero si no llamas a Lora, ¿a quién llamas? ¿Me explico? Entonces, en ese caso, también estoy de acuerdo y yo no voy a ser tan exagerado. Es decir, es mucho mejor porque no creo que haya tampoco tanta diferencia entre Duranto y Calens y Abraham. Creo que no hay tanta diferencia. Yo creo que están ya casi por ahí. Y yo, es cierto, no he visto todos los partidos de Duranto, pero ese lleva más o menos sus estadísticas. Y el hombre, y respondo a tu pregunta aquí a cabo, ha mejorado muchísimo en mi concepto. O sea, le ha aumentado a su talento, si quieres, porque el talento también puede ser adquirido, a su talento, a su capacidad, le ha aumentado tomar decisiones correctas. Por ejemplo, hoy, en todo el partido, no lo superaron una sola vez en el uno contra uno. En el torneo local, lo superaban. Lo superaban. En el torneo local, la reventaba por reventar. Hoy reventó, sí, claro. Despejó la pelota ocho veces, sí, pero con criterio. Sabía cuándo hacerlo. Entonces, creo que le ha aumentado cosas a ese bagaje que tenía antes. Para mí, y lo dije además en un programa anterior, es mucho mejor jugador de lo que es antes. Ahora, sí, y si acá acabo, para mí, Abraham y Callens siguen siendo mejor. Para terminar. ¿Para quién, perdón? Para mí. Para mí. Y acá sí quiero hacer una distinción. Y yo no sé si vas a estar a acuerdo conmigo, pero no busco convencerte, pero... ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de cada convocator es el mismo, es preparar el partido que viene. Pero si ya tienes 30 jugadores y vamos a suponer que armas un partido A contra B, ya prácticamente vamos a suponer que ni siquiera entra en el equipo B. O sea, lo trae desde Moldavia para sentarlo y que mire. O sea, ya con los 30 se cae igual esa posibilidad. Lo que pasa es que lo que yo sí veo en Dulanto es un jugador que no tenemos. ¿Y a qué voy? Ese central... ¿Cuánto mide Dulanto? ¿1,90? Es bastante alto. ¿1,90? Hay 3,90. Más de 1,90, ¿no? Sí. Lo cual, o sea, le da un potencial en el juego aéreo que no tenemos en defensa. O sea, Santa María y Callens creo que son... Y Ramos, por ahí, son los que mejor van en el juego aéreo, pero Zambrano y Abram se defienden. Ninguno es malo, Araujo tampoco, pero no mide uno arriba de 1,90. 1,96. 1,96. Y está rechazando mucho de cabeza y ha mejorado mucho la agresividad con el juego aéreo porque, por ejemplo, pensando en el partido de La Paz, ahí sí me parecería como que puede ser una alternativa o aunque sea para los últimos 20 minutos. No hace una de más. Ahora, él jugando en Cusco y jugando en Cajamarca, yo más me acuerdo de Duranto en Cajamarca por lo bien que le pega de fuera el área, que todavía no ha mostrado eso en el Sheriff, pues le pega con un fierro de zurda, le pega muy bien y ha hecho goles ha hecho goles de tiro libre más que por hacer goles de cabeza o destacar en un juego aéreo. Entonces, pero sí es bien interesante empezar a contar con un jugador de 1,96. O sea, no tenemos un defensor de ese tamaño ni un jugador de ese tamaño. No tenemos ciudadanos de 1,96. En la calle no veo ni uno. Claro. Buena punta. Con DNI peruano es... No tenemos basquetbolistas de 1,96, imagínate. Yo vi en la liga no había. No tenemos equipo de basquet ni siquiera. Pero es un jugador de ese tamaño. No, lo hice porque no se abrió... Porque José piensa que no tenemos equipo de basquet así. No, no tenemos selección. No tenemos selección. Eso iba. Hay una mechaza, hay una mechaza interna. eso iba. Pero bueno, para no desviarnos del tema, o sea, un jugador con esas características físicas, ahora yo creo que Julián debe estar mucho más flaco, mucho más fuerte, mucho mejor en términos de pliegues, de grasa, de todas las mediciones que te tiene que dar y se ve que está más fino, está más armado para jugar en el nivel que está jugando. O sea, hoy claramente se le vio, ahora, con mejores juegas, mejor juega, ¿no? Eso es lo último que yo quería decir. Una cosa es jugar ahí en este equipo, por más que sea de Moldavia, a nivel europeo, frente al Real Madrid y la otra es... Mayor es la exigencia. Claro, obvio. Además, ¿qué jugadores de esta selección son capitanes en sus equipos? Eso me parecía bien curioso, porque los capitanes son colombianos y el segundo capitán es Gustavo, ¿no? ¿Qué jugadores es capitán en su equipo? No sé. Pero no me sorprende tampoco, no me sorprende. Por el carácter de los sudamericanos. Pero sí por el carácter de un defensor, porque si a esas características hay que sumarle que el defensor habitualmente es de esos líderes que tiene que llevar al equipo desde atrás, ha hecho, por ejemplo, un match excelente con el colombiano Arboleda. Sí. O sea, han hecho una dupla de centrales muy buena, con lo cual yo no sé si tendría algún tipo de problema de hacer match con Santa María, con Ramos, o con quien jugase a la derecha. No tendría por qué en principio, ¿no? Lo mencionaba por el hecho que tú marcabas que es encontrar una dificultad dentro de lo que significa. En eso sí coincido con él. Yo creo que tiene que haber, al menos, no sé, no voy a decir un número, pero algunos entrenamientos, porque no sabes quién va, vas tú, voy yo, y a quién cierras, cierras tú, no, pero no es tan sencillo. Pienso yo. Yo entiendo tu punto de vista y yo entiendo que en un momento determinado tú puedes comparar y decir, bueno, si el centro delantero llega y se pone ahí y nunca ha entrenado con sus compañeros y va y la rompe, ¿por qué no lo puede hacer en un central? Pensando un poco en la importancia que le dan a los temas logísticos en la selección, ¿cuánto se hubiera demorado en llegar, o sea, qué día hubiera llegado de Moldavia? No, pero Moldavia está a cuatro horas de Madrid. ¿A cuatro horas de Madrid? Sí, va a Madrid o sea, llega más rápido que Carrillo y que Cueva y que todo eso. El Sheriff no entra a la Superliga de Florentino. No, ni hablar. Hay pocos deportes donde se puede dar este nivel de sorpresa. plata tiene el Sheriff, otra cosa es que no la invierta en Cristiano Ronaldo, pero plata tiene, por eso. Por supuesto, si estoy diciendo quién es el mega ahí, ¿cómo no le ha sobrado plata? No es que no tenga para comprar a Cristiano, lo que pasa es que evidentemente hay otras cosas. Ahora, obviamente, el premio por haber ganado este partido de DC. Escúchame, este equipo tiene un presupuesto de, tiene un valor de 12 millones y el Real Madrid tiene un valor de 780 millones, no hay ni punto de comparación, pero igual así le ganaron en casa. Con seis puntos ya casi que aseguras Europa League. Europa League. Europa League, ¿no? Lo más lindo es eso, que han ganado su derecho en el Bernabéu, en el Bernabéu. Porque ahora juega con el Inter y de vuelta, y recibe al Shakhtar y en la última juega con el Real Madrid de los Juegos. Pero justamente esto que estamos viendo es lo que conversábamos cuando se anunciaba lo de la Superliga, ¿no? Claro. Que equipos así te podían generar una emoción. Y ganar partidos. Con la Superliga, ese tipo de espectáculo no lo va a saber nunca. Y ese era uno de los argumentos de Florentino Pérez, que hay partidos en primera fase de Champions que no le interesan a nadie. Y este es el típico partido que lo termina contradiciendo. Claro. Y aparte, nos renueva la idea que siempre debemos preservar de que cualquier cosa puede pasar. Claro. Lo cualquier cosa puede pasar. Sobre todo nosotros que vamos a muchos partidos claramente, o sea, por ejemplo, ahora nos toca ir a Buenos Aires. Y es un partido en Buenos Aires nunca hemos ganado, todo ese tipo de cosas. O sea, pensar que es imposible, no, pues nada es imposible. En el fútbol la realidad es que nada es imposible. De verdad. Y normalmente estos partidos los ganas así, con un gol. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Si le vas a ganar a Brasil no puedes hacer un gol a los cinco minutos. ¿Qué importa cómo? Tienes que hacer un gol faltando tres minutos. Claro, ¿qué importa cómo? Porque si ese gol el Sheriff lo hace faltando, se pone 2-1, faltando 30. Escúchame, ¿no le hemos ganado a Brasil con un gol de mano a Rodilla? Por eso. Ya, pues el todo. Y los dos veces que le ganamos a Brasil fue con goles faltando 5 y 10 minutos. Nada es absolutamente accidental o nada es absolutamente... Pero este partido te entrega te entrega esta posibilidad del ingrediente más futbolístico posible. Lo inesperado. Exactamente, porque después ves PSG, Manchester City, aburrido. ¿Aburrido? Aburrido. Ahora lo vamos a revisar. City todo el día toque, top up, uno, dos, tres. Una película aburrida fue. Una película aburrida. Ahora lo vamos a revisar. ¿En serio te aburre eso? Por supuesto. No, es que hubo un momento del partido que sí se le tardó. El partido fue aburrido. Debo ser sincero, a mí también me aburrió. Aburrido. Ahora lo vamos a revisar. Ustedes tranquilos, no quiero irme a la pausa sin revisar lo que ocurrió justamente esta tarde noche. Si no me aburro con la Liga 1, no me aburro con nada. Firmado. Corten eso, por favor. No, es que es verdad, cuando yo comento un partido no me aburro. O sea, el partido que... No, obvio. No, claro que no. Porque yo tengo un nivel de concentración distinto. A mí, no hay partido de la Liga 1 que me parezca aburrido. Sí, sí, sí. Porque me toca comentarlos. Ya, ya. Una pequeña acotación. ¿Pero lo vas a levantar adulando o lo que sea? Y concreta y... Yo ya sé qué voy a decir. Y solida. O sea, ya dije, ¿no? Que me emocionó que ganara, me encantó, me pareció algo que me cambió el día positivamente. Estoy feliz por Dulanto. Pero... ¿Va a decir como Quispe que no denotas? No, no, no. No, no. Estoy feliz por Dulanto. Pero... Pero si... Ya no te... Mi pensamiento lo expongo completamente. También quiero decir que así como aprendió a competir internacionalmente, yo creo que debería también trabajar el tema de la declaración. ¿Cómo declarar? El otro día hablábamos de la conveniencia o no de dar declaraciones, ¿no? El chico que debutó, ¿cómo se llamaba? Quispe. O Cantoro en su momento, que dio 20 entrevistas. La idea puede marcar una diferencia en ese sentido, ¿no? Sí, pero igual. O sea, me parece poco afortunado decir, yo dije que le iba a ganar al Madrid. Dulanto, no eres tenista ni boxeador. Juegas en equipo, es un deporte de equipo. Tú no ganaste los premios luces. Es como que tú digas, yo dije que iba a ganar los premios luces. Incapaz de decirlo. Por supuesto. Tú siempre dijiste, hemos ganado los premios luces. Una parte es Horacio también que colabora a menudo. Y normalmente siempre hablo que estos premios son del público. Está bien. Y del público. O sea, queda mal decir, yo gané el premio luces. Queda mal, queda mal porque no tengo conciencia de manera, aunque suene un juego de palabras, inconscientemente estoy individualizando la victoria. Y ese es un juego colectivo. Y lo bueno y malo que le pasa a un equipo depende de todos. ¿No es cierto? Entonces, eso de decir, para mí, ¿no? Para mí. Para mí. Correcto. Sin ningún ánimo de maleteo a Dulanto que le deseo la mejor y más linda carrera y que lo convoquen a la selección en segunda instancia, esos mensajes hay que trabajarlos. Hay que saber declarar. Hay que saber mandar un mensaje que caiga bien también. Desde que ya es un jugador convocable, por ejemplo, un jugador de selección no puede hablar en términos individuales. Cuando estaba Marcelo Márquez, el Perú llegó al Mundial con un discurso que era el... el todos está por encima del yo. Ese fue el primer mandamiento en el vestuario de Perú, cuando en la época de Marcelo Márquez. Y seguro que hasta ahora sigue con con Giacomo Sherpela. Era el todos está por encima del yo. Yo sé que Dulanto no lo hace de malo ni de tonto, lo hace inconsciente de repente. Yo dije que le iba a ganar al Madrid. Tú no le ganas al Madrid, le gana a tu equipo. Con tu aporte importante. Pero tú eres parte de un equipo. Yo creo que eso que un jugador lo entienda es muy, muy relevante. Entender que uno es parte de, no es aquello que ganó. Eres parte de. Sí, sí. Y me dicen, te están sacando de la mugre. O sea, en redes, por decir algo de Dulanto, está bien, es así. Sí, pero obvio. Si yo hablara para que me aplaudan, estaría equivocado, mejor me dedico a ser publicista. te vas a decir, como si quieres que te vas a decir. No soy publicista ni soy marquetero, soy periodista. Y digo lo que pienso y a veces decir lo que piensas cuesta un comentario en contra o algunos haters. Pero es así, o sea, no te voy a decir, bien, Dulanto, el mejor saguero central del Perú, porque hoy día fue un día feliz para él, del cual me alegro, pero no puedo concluir que es el mejor central ni que ya tocó el cielo porque ganó este partido. O sea, hay que ir con calma, no nos apuremos, porque los mismos haters que hoy día están aplaudiendo a Dulanto, si lo convocan y fallan, lo destruyen. Si lo convocan y fallan, lo van a aniquilar. Eso me queda clarísimo. Y como dijo Diego, no escuché a nadie el día viernes y compro ese comentario, cuando salió la lista y convocaron a 30 y no estaba doblando, nadie tuiteó nada. Ni pocho doblando tuiteó. Entonces, no, Jota, pues, ¿no? Como dicen en el río, me morfo las críticas, no importa, no pasa nada, es parte de. De acuerdo. Me preocupa el día que nadie te odie, ¿no? Pasa eso, ¿no? A la hora que opinas, te pasa todo el tiempo que hay comentarios en contra y así es, es parte de. Es parte de. ¡Gracias! ¡Gracias!